Yo una vez tuve un amor Que siempre recordaré Aunque me hayas olvidado Nunca yo te olvidaré Aunque me hayas olvidado Y yo nunca lo olvidaré No, 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 yo nunca lo olvidaré No, 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 yo nunca lo olvidaré Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Sí, 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 lo dulce que fuiste tú Sí, 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 lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo Lloro y me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste Lo bello que es el amar Sí, 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 lo bello que es el amar Sí, 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 lo bello que es el amar Yo sé Nada me diga mi gran amigo Y toda la familia Díaz Orgullo de mí Cuando me voy a acostar Yo me concentro en la luz Porque ella me recuerda Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Porque ella me recuerda Lo dulce que fuiste tú Sí, 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 lo dulce que fuiste tú Sí, 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 lo dulce que fuiste tú Cada vez que yo te veo, lloro y me pongo a pensar Porque tú a mí me enseñaste, lo bello que es el amar Porque tú a mí me enseñaste, lo bello que es el amar Si, 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 lo bello que es el amar Si, 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 lo bello que es el amar Yo también quiero decirte, bella y perfumada flor Que tú siempre estás grabada en mi triste corazón Que tú siempre estás grabada en mi triste corazón Si, 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 en mi triste corazón Si, 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 en mi triste corazón Ahora tú no me quieres, pero yo te esperaré Para cuando tú regreses, aquí siempre yo estaré Para cuando tú regreses, aquí siempre yo estaré Si, 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 aquí siempre yo estaré Sí, 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 aquí siempre yo estaré